Ahí está, ahí está Van celebrando un ritual Espejizados Sus propios dioses ya no están Espejizados Un nuevo boliño mezclado Con besos y adultos ya Con el mar y el mar Cerraremos sueños Sus propios dioses En el espejo Profios Y aquellos Estos sonidos ... ... ... ... en tu casa hoy te lo deseo la ansiedad en este cuerpo y nunca quiere pronunciar que en este tiempo en este momento en este momento nos necesita la ansiedad para que en este momento en este momento si en algún tiempo si Cube descubre la censura la censura explain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!